Hola amigos saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva Hoy vamos a preparar este riquísimo bizcocho de mandarinas que está para chuparse los dedos Esponjoso, sabroso y delicioso, así que comenzamos Lavamos dos mandarinas, pelamos una, las cortamos a cuartos Una vez las tenemos, las ponemos en un vaso de batidora Los trituramos Perfecto, los reservamos y seguimos con la receta En un bol ponemos tres huevos y añadimos 190 gramos de azúcar Lo batimos todo Y añadimos las mandarinas trituradas 110 mililitros de aceite Un yogur natural Una pizca de sal Y mezclamos todo Mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita y dar a me gusta De esa manera no perderás ninguna receta nueva Y por un colador pasamos 250 gramos de harina 12 gramos de levadura Y las tamizamos Y así nos libramos de los gramos Lo mezclamos todo con las varillas apagadas y después Le damos caña Perfecto Ya tenemos nuestra masa lista La vertimos en el molde previamente untado con mantequilla Arruciado con un poquito de harina Sacamos el resto Y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos Pasado el tiempo lo sacamos Que pinta y que olor Lo dejamos enfriar Y lo desmoldamos Sale fácilmente Gracias a la mantequilla y la harina que hemos rociado Lo ponemos en un plato Y ahora os voy a mostrar como queda por dentro Mira, mira, mira que pinta Muy esponjoso Ideal para desayunar o merendar Así que os animo a que lo hagáis No os vais a arrepentir Y vais a quedar como reyes Y ahora llega el mejor momento Por lo menos para mí Probarlo Oh, qué textura, qué sabor Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a me gusta y suscríbete al canal Con este piquín y el gesto Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima Chao